Mi nombre es Carolina del Real Mata. Y yo soy Félix Enrique Rodríguez Cantú. Venimos de la Universidad de Monterrey. Estamos estudiando la carrera de Ingeniería Biomédica y venimos a realizar nuestro proyecto de titulación. Canel funciona básicamente por cuatro LEDs. Cada uno se enciende en un ciclo, empezando por el de adelante y así sucesivamente hasta dar una vuelta. Cuando estamos realizando el proyecto en la UDEM, realmente no tenemos un contacto directo con las personas porque primero es un prototipo y estamos haciendo pruebas, viendo que funcione. Pero hoy viendo con Isaac cómo se mueve él, que estaba feliz, que dice que sí estuvo hasta cierto punto sencillo o sí lo entendió fácil y ver que realmente le estábamos ayudando a moverse, pues es una satisfacción muy grande. Es bien importante para mí que cuando los estudiantes vienen a hacer proyectos al instituto, tengan pies y cabeza y no solo sea un proyecto que pensaron que iba a funcionar, lo armaron en papel, pero nunca lo probaron. Primero planeamos qué tenía que hacer el escáner exactamente, hablando aquí con la terapeuta ocupacional, con Armando, definimos qué tenía que hacer, empezamos con la parte de programación y luego lo trajimos aquí al instituto, lo calamos, funciona una parte, otra parte no, tuvimos que regresar, modificar y esto lo hicimos varias veces hasta que realmente estaba funcionando eléctricamente. Cuando nosotros hacemos un proyecto de este tipo, es bien importante tomar en cuenta lo que es el costo de lo que es el producto y la simpleza y lo intuitivo que es el utilizarlo. Esto va a hacer que todos progresemos y realmente ayudar a personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros y pues hay que realmente impulsarlos a que tengan una mejor calidad de vida. ¿Está fácil o está difícil? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Algo más que quieras decir, Isabel? ¿Está bien?